Si lo desean, un poco sencillo, pero entre más láminas de cartón paja le pongan o peguen, más grueso les va a quedar y un poco más resistente va a quedar este cartón, este cuenco. Lo debemos dejar pegar de unas dos a tres horas para que al mojarlo con el alcohol no vaya a correrse. Bien, aquí tengo uno ya totalmente pegado, lo vamos a mojar con alcohol etílico, deben tener en cuenta eso, es alcohol etílico, no agua. Lo deben mojar muy, muy bien, ustedes van a pensar que el cartón paja se va a diluir o se va a empezar a disolver en sus manos, esto no va a ocurrir. Bien, aquí tengo ya uno totalmente mojado y lo he puesto sobre una vasija, la vasija que ustedes deseen en su casa. Hoy lo vamos a trabajar con una vasija para que les quede más fácil aprender a manejar el cartón paja. Como verán es una vasija cualquiera, en este momento le estoy haciendo unos dobleces, y ustedes en sus casas para que trabajen y les rinda, lo pueden secar con el secador que utilizamos para nuestro cabello. Después de que esté totalmente seco, van a ver cómo les va a quedar, nos va a quedar de esta manera. Está totalmente seco. Y a este le vamos a aplicar la caseína. Este es un producto que se utiliza para los acrílicos, para las pinturas, y es una base neutra. Lo debemos aplicar de una manera abundante sobre nuestra vasija de cartón. Esta caseína cuando se seque va a quedar dura. Va a ser similar a la cerámica, por ejemplo, es como un estuco. Deben llenar toda la vasija de caseína y aplicarle alrededor de cuatro o cinco capas. Entre más capas le apliques de caseína, a tu vasija más resistente va a quedar. Después de que le hemos aplicado la caseína y se ha secado alrededor de cuatro o cinco horas, nos va a quedar así, con algunas vetas que vamos a lijar con esta lija que traje aquí. Es una lija número ochenta o cien, que es una lija gruesa, y te va a ayudar a quitar las vetas de la caseína. Entonces lo podemos lijar en forma circular, hasta que ustedes vean que su vasija va quedando lisa y no le observan esas vetas que podemos ver acá. Después de lijar con esa lija gruesa, vamos a utilizar una lija número seiscientos, que es una lija bastante suave y delgada, para pulir nuestra vasija. Con esto debemos hacer movimientos circulares y bastante fuertes, para que el terminado de nuestra vasija sea totalmente lisa y de un poco, un tono brillante. Cuando nuestra vasija está ya totalmente lisa, no le ven vetas y está un poco brillante, ustedes ya pueden definir qué diseño le van a hacer. Para esto utilizamos acrílicos de colores pasteles o colores vibrantes, como ustedes lo deseen, de acuerdo a la decoración que tengan en su hogar. Ahora, vamos a retirar esto. Les voy a mostrar dos opciones que les traje para hoy. Estas son vasijas trabajadas totalmente a mano. Cuando ya tengas prácticas y has trabajado de pronto con arcilla y demás, tomas tu cartón paja y le das la forma que desees. He utilizado colores vibrantes, como lo pueden observar aquí. Los materiales que utilicé hoy son dos láminas de cartón paja de 35 por 25, un bisturí para cortar estas láminas, un pegante universal.